Hola a todos, yo soy Juan José Zapata Jaramillo, soy estudiante de este óptimo semestre de Administración de Empresas en el CESA. Actualmente tengo varios temas de interés y se los voy a decir. El primero es el deporte. Últimamente me gusta mucho correr, trotar, lo he hecho toda mi vida y corro carreras. Por ejemplo, la última carrera que corrí fue la de Avianca, antes de que comenzara todo este tema que nos está afectando a todo el mundo. El segundo es la fotografía. He hecho varios cursos de fotografía a lo largo de mi vida y también me he ganado varios concursos. De hecho, el primer concurso de fotografía que me gané fue con ustedes, con la fábrica La Felicidad, con Coca-Cola. Le tomé unas fotos a unas amigas en Pereira con elementos de Coca-Cola y esta foto fue publicada hace algunos años en una valla publicitaria acá en Bogotá. Y el tercero es la organización de eventos, o sea, la logística, la planeación y todo este tema. He tenido la oportunidad de organizar, por ejemplo, mi promoción, la excursión y varios temas que me llaman, o sea, que me gustan. Me gusta mucho el tema. Aplicar todo esto en la fábrica La Felicidad me emociona, me llama mucho la atención, la verdad. Ayudar de la mano de todas las áreas, sea comercial, sea ventas, sea mercadeo, sea compras, etc. Y ayudar a que todo esté engranando perfectamente, que todo esté funcionando perfectamente, es algo que me motiva. Soy fiel amante de la Coca-Cola, entonces verlo desde este lado del papel es algo interesante. Es algo que me llama mucho la atención y es algo que me gustaría hacer. Partícipe. Es de ahí mi aplicación. Espero que estén súper bien. Muchas gracias.